El gobierno informó que se detectaron 12 casos nuevos, 6 se registraron en Montevideo, 4 en Maldonado y 2 en Canelones. Del total 5 corresponden a brotos originados en centros de salud. Este martes se procesaron 3.254. Es un récord la cantidad de análisis. Y ayer además falleció otro paciente de 62 años en Montevideo a causa de esta enfermedad. Hasta el momento son 37 las personas que fallecieron a raíz de esta enfermedad. Hay 216 casos activos, 3 de ellos se encuentran internados en cuidados intensivos. Los departamentos, Facu, que tienen la enfermedad son 14. Son 14. Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Flores, Maldonado, Montevideo, Paisandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, San José. Y 33. Vamos a empezar a hacer como decía Leo ayer, le damos lo que no tiene. Hay que empezar a poner los puntitos. Por lo menos por ahora, mientras haya en tanto departamento. Sí, sí. No, digo que hay que marcar con colores al revés, los que no tienen y ya está. Bien, hablemos de otros hechos de las últimas horas, porque el Ministro del Interior, Jorge Larrañaga, brindó una conferencia de prensa tras el asesinato. Recuerdan que ayer hablábamos con nuestro compañero Daniel de León, que estuvo allí en la Ruta 5. Esto fue la madrugada de ayer. Un sargento de 50 años. Larrañaga aseguró que la gente de bien y la gente honesta está de luto frente a tan vil asesinato. También dijo que la cartera está sumida a la congoja y a la indignación porque se trataba de un excelente policía. También en esta conferencia participó el jefe de policía de Montevideo, Facu. Sí. ¿Vemos el informe? No, porque en realidad... De la conferencia también participó, como decías vos, Nole, el jefe de policía de Montevideo, Herode Ruiz, quien aseguró que la principal hipótesis es que el móvil fue una rapiña y no el hecho de que fuera un policía. Lo que dice Herode Ruiz es precisamente que este uniformado tenía una campera arriba de su chaleco que lo identificaba como policía y que precisamente... Que no lo identificaban como policía. Claro, el chaleco tenía una campera arriba del chaleco que lo identificaba, digamos. Y también recordemos que ayer fue abatido un delincuente de 28 años que intentó rapiñar a un efectivo policial en manga. El funcionario había dejado minutos antes a su esposa en una parada de ómnibus en Pedro de Mendoza y Domingo Arena y salía a trabajar en su moto. Los dos delincuentes, el fallecido de 28 años y un adolescente de 17, se acercaron al policía para asaltarlo. El mayor exigió que le entregara el arma de reglamento y la moto. El efectivo le preguntó al hombre si estaba seguro de lo que estaba haciendo y entonces el joven le apuntó con un revólver. Sin embargo, el policía sacó su arma de reglamento y disparó primero, por lo que el delincuente murió en el lugar. Luego el efectivo solicitó apoyo a la seccional de la zona y también fue al lugar una emergencia móvil que constató el fallecimiento del joven de 28 años. La adolescente que lo acompañaba fue trasladada a la INISA luego de haber cometido el crimen. Bien, y volviendo al asesinato del policía, el diario El País hoy tiene a raíz de este intenso operativo policial que obviamente tuvo lugar ayer y de esta investigación que se identifican a dos delincuentes y que además da un poco más de detalles de Martínez que tenía dos hijos que todas las mañanas se subía a su moto y manejaba desde Vista Linda donde está ubicada su casa hasta la intersección de la ruta 1 y ruta 5. Ahí se encuentra la base de la zona operacional 4 de la jefatura de policía. Ahí era donde Martínez desde hace aproximadamente 28 años se desempeñaba como investigador policial. Y los ataques a policías no es algo nuevo que estemos hablando en el último tiempo. La verdad lo venimos hablando además con diferentes sindicatos de funcionarios de policías. Y en este caso estamos hablando con el integrante de CIFOM, Carlos Pires. Gracias por venir, Carlos. Nosotros sabemos que son horas difíciles. Sí, estamos aún obviamente con el luto y la congoja en toda la situación. Y no es algo nuevo. Lo que no hay que naturalizarlo como estamos acostumbrados a hacer en todos lados y siendo algo tan grave como... Bueno, desde por sí la vida humana, más que nada un compañero de policía que somos los que damos la vida por los demás también. Decías que no es algo nuevo y lo que va del año ya asesinaron a 5 funcionarios policiales. ¿Qué hace falta para que esto se detenga? Si bien esta vez dicen que podría ser una rapiña... Sí, común y corriente. Porque no estaba identificado, o sea, no se le veía nada que se dieran cuenta. A menos que supieran quién era. Es que de donde lo mataron al compañero que estaba por llegar al trabajo. O sea, estamos hablando que lo mataron donde él trabaja. O sea, si en mi jurisdicción donde yo trabajo, por más que esté particular o algo, ya los delincuentes saben si pasa el auto blanco de investigaciones o la moto. Falta disimular un poco más todas esas cosas, ¿no? ¿Ustedes no están seguros que sea como dicen las autoridades de que no supieran...? No, igual, mismo las autoridades tampoco. O sea, si bien, como te digo, la apuntaron porque es lo que se ve, la hipótesis hay que manejarla igual, ¿no? O sea, estamos hablando de la proximidad de donde trabajaba. Hay que manejarlo. Sí, aparentemente, puede haber sido una rapiña de motociclista común y corriente, pero habría que manejar la hipótesis también. Y cuando decís mejorar el modo en que se disimula quien es policía, ¿cómo sería? Sí, hay unidades, de repente, como inteligencia, narcóticos, eso que ellos manejan otro tipo de vehículos. O sea, no son los autos blancos que manejamos en el 80, 90% de investigaciones, o sea, que es tal marca, tal modelo. Y si ves un auto así, decís que es policía, capaz que le errás por ese estilo, porque hay civiles también con esos autos, pero si tirás a que es policía tal auto, le va a pegar. O sea, parte de la dificultad que ustedes notan es cómo llegan los funcionarios a su lugar de trabajo. O sea, esa sería una de las cuestiones a trabajar para poder evitar este tipo de situaciones. Sí, siempre. O sea, todo lo que sea herramienta para poder salvaguardar la vida de la policía, sirve, ¿no? En este caso, justo estar en una moto, es más apuntar al compañero que sabía quién era o qué moto manejaba de repente, si fuera el caso de que lo conocieran. Pero digo, en general, lo que es el trabajo en la calle, investigaciones... A propósito de eso, en algún momento, cuando se empezó a aumentar los ataques a los policías, alguna de las hipótesis que se manejaban era que se hacía para revender armas de reglamento y también chalecos. De hecho, las armas alcanzaban el precio en el mercado negro de 60.000 pesos y algunos chalecos se vendían por 10.000 pesos. ¿Cómo se puede hacer, digamos, para mantener quizás más identificados esos elementos por parte de la policía? ¿Qué se hace, por ejemplo, en otros países para frenar este tipo de ataques a policías? Lo bueno ahora es que ya con la look, eso ya está implementado un poco, ¿no? O sea, con agravar delitos que sean armas pertencientes a la policía, eso no quiere... Claro, pero esa es la pena. ¿Cómo se hace para frenar, digamos, el ataque? O sea, ¿cómo se hace para quizás identificar más fácil o mejor esos instrumentos? No, sí, por eso. O sea, ya todo lo que es la parte pena o la parte legal, eso ya se fue mejorando. Ahora faltaría activar la parte táctica, pero nosotros, si bien podemos en alguna reunión sugerir, plantear esas cosas, no nos metemos tanto en la parte operativa. Sí, si vemos que lo hace mal, pero si no estaríamos haciendo el trabajo de ellos, ¿no? Si vemos que está funcionando mal, obviamente pedimos reunión y vemos cómo podemos solucionar o plantear. Claro, que, bueno, el Ministro Larrañaga se pronunció frente a esto. Ustedes notan un respaldo mayor al que tenían con el anterior Ministro y con su equipo. ¿Qué reuniones han tenido? Porque decíamos, bueno, estamos hablando de estos 5 policías asesinados en lo que va del año, pero también hablamos de 78 atacados el año pasado y hablamos mucho de esta situación. ¿Qué respuestas han recibido? ¿Cómo protegernos más? Sí, si bien seguimos todos en la misma, como quien dice, porque obviamente los ataques están, ahí se ve un respaldo por parte del Ministro y del comando actual. ¿En qué lo notan? Ya de por sí, el homenaje a los compañeros caídos, o sea, desde lo más básico, desde lo más chico, desde los homenajes de que esté presente siempre, las reuniones que le pedimos y accede, antes nos costaba muchísimo hacer una reunión, bastante. ¿Esas actitudes, las señales que se daban después de la muerte de un policía, por ejemplo, no les anotaban del mismo modo en la administración? No, no, para nada, para nada. Pero digo, no solo en las situaciones como estamos ahora, o en la muerte de compañeros, sino en el trabajo en general. O sea, si se le pide una reunión, accede abiertamente y eso, demuestra por lo menos un diálogo. No sé si de repente al respaldo, pero el diálogo está. ¿Y en la calle para la gente ha cambiado algo o todo sigue más o menos igual? Obviamente los cambios son muy lentos en este y no se puede esperar nada de un día para otro. ¿Pero ustedes sienten que algo empezó a cambiar? Complicó todo el tema de la pandemia también, o sea, eso como que le puso un stand-by ahí muy drástico, que si bien ya la pandemia ya es la nueva normalidad, como le dicen, ya tendría que pasar a otro, a dejarla de costado y empezar a verosía. Si bien hay más patrullaje, se nota compañeros más, como se sienten más respaldados, actúan más, falta cantidad personal. Seguimos, en la cantidad personal seguimos a lo mismo, con ese problema de que las comisarías tienen dos, tres, es como la comisaría que vi más en mi recorrida, cuatro policías en un turno, así máximo. ¿Cuántos deberían tener? Te estoy hablando de una época bien, manejarse de 33 policías por turno, de tener cinco, teníamos en cualquier comisaría de las que estuve, cinco móviles, teníamos, y no era una puntual, en la que estuve toda, cinco móviles, diez policías caminando a pie a tierra, estaba, bueno, el puerta que ahora no existe a sañar, el telefonista, no hay telefonista, o sea, esos puestos no se cubren. ¿Dónde están? Hay que ver que, cuando lo distribuyeron, a ver dónde lo pusieron, si bien se creó el pago ahora, que juntó un montón de policías, no sé si son esos mismos que están faltando, o qué, pero... ¿Por eso puede ser la demora, cuando la gente dice, ya me he, y no me atendían, o demoraron muchísimo en llegar? No, también está, todavía quedan 10-10, o sea, la custodia de violencia doméstica y eso, quedan todavía, si bien disminuyeron, quedan bastante, quedan bastante, y ya sea personal pi a tierra, también hay móviles afectados, y los móviles que están dañados, o sea, 50 móviles que hay en una... Están parados. ...una URPM, están 10 funcionando, los otros 40 parados, y de los 10 funcionando, hay uno o dos que están en una 10-10 también, o sea. Carlos, te cambio de tema, una nota en el diario País, te dio cuenta la semana pasada, de que la Institución Nacional de Derechos Humanos, registró un pico de denuncias en marzo, por abuso policial, ese mes superó las 15, que recibió en todo 2019, ya son 32 en lo que va del año, además, SERPAG, el Servicio de Paz y Justicia, ha difundido un formulario, para investigar este tipo de episodios, y 63 personas lo completaron. ¿Cuál es la respuesta de la policía? Que si bien puede llegar a asistir, obviamente, no estoy en la cabeza de mis compañeros, alguno puede estar fallando o algo, pero de repente, te lo digo a nivel personal, por ejemplo, un niño, de repente, la hija de mi señora, estar siempre con ella, y después llegar yo, y empezar a mandar, eso que le saco a su lado, las penitencias, por ejemplo, si uno está acostumbrado, a hacer lo que quiere, después, si se le corta un poquito, ya es un abuso, ¿no? ¿Hay como una sensación, en el cuerpo policial, igual de que tienen este respaldo, de la ley? No, no, ni tanto. No para cometer abusos, pero sí como ese sentido de, estamos un poco más tranquilos ahora. Estamos más tranquilos, estamos más tranquilos. ¿Y eso no se presta para la flexibilización de los abusos, en ese sentido? No, dejaríamos completamente, somos profesionales, ¿no? O sea, si bien puede haber hechos puntuales, que le falta algún, te digo, el que lo comete un abuso, porque le faltó algún examen psicológico, o algo, pero, no, ¿no? ¿Tienen los exámenes necesarios? Y pienso que, es cuando se le ve algo, o sea, cuando se le despierta algo, o sea, yo tuve mi examen, cuando entré, hace ya 17 años, pero nunca más. Y después nunca más tiene. Bueno, nunca más. Tendría que haber, obviamente, aparte después de determinados hechos, ¿no? Compañeros que encuentran fallecidos, bueno, bomberos que rescatan cuerpos ya calcinados, eso tendría que haber un examen. Me perdí un poco con el ejemplo que pusiste de tu casa. Vos, en la metáfora, tu señora, que no pone la autoridad respecto a tus hijos, sería el Frente Amplio, o la gestión de Bonomi, y ahora llegó el papá, que sería vos, más estricto, y eso es lo que está pasando ahora con la gestión de la rañada. No, sin comentar, o sea, no quise metafóricamente hablar de gobiernos nada por el estilo, sino de lo que es hacer lo que quiere y no puse las imágenes. Pero antes estaba haciendo lo que se quería. ¿Y cómo funcionaba la policía ahí cuando hacía lo que quería? Claro, en realidad la ciudadanía, los delincuentes, más que la ciudadanía, hacía lo que quería, no había una represión así ante tal hecho, o no, justamente, falta de respaldo, sí, puede ser, sin nombrar a personajes o políticas, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, te voy a un hecho concreto porque pasó hace unos días que un delincuente ya había sido detenido, quería robar un auto, o por lo menos lo que había dentro del auto, y le aplicaron la picana, que además no está dentro de lo que ustedes utilizan, lo que les da el Ministerio del Interior. ¿Eso cómo lo podés calificar? Si bien, claro, hay armamentos, está ahí en el artículo 162 de la ley de procedimiento, que hay prohibidos, y después están, prohibido todo aquello que no está en el Ministerio, sí, también hay cuchillos y esas cosas, esas no se debe usar. El tema es la similitud, o sea, si está prohibido, está prohibido, si está en falta, el compañero está en falta. Tampoco estaba en el lugar, habría que estar en el lugar para ver bien la situación, justamente, a ver si fue realmente así. Pero el protocolo no es sacar algo que está prohibido que no se los da el Ministerio. No, por eso, o sea, si está prohibido no debería tenerlo. El tema es la similitud, o sea, las Estucún, Estocán, nunca llegaron tampoco, o sea, las comisarías no tienen un abastecimiento de esas herramientas que supuestamente las armas no letales y están ya en la ley autorizada, pero no, dijeron que les iban a dar y no han llegado tampoco, no las han repartido. ¿Y formación para utilizar ese tipo de elementos tienen? ¿Formación para usar ese tipo de elementos tienen? ¿Y cuando llegue el elemento te lo dan a formación? ¿Picanas, por ejemplo? No, no tienen. ¿Picanas? Carlos Pires, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, gracias a ustedes. A las órdenes. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.